Hola a todos, estamos de vuelta una semana más por aquí por el canal y vamos a hablar hoy de todos estos temas. Hoy tocan todos estos temas para comentar porque se han acumulado un montón de información en el mercado estas últimas semanas y sobre todo arrancamos con la IA y con la reventada que ha pegado Nvidia. Que para ser una market cap tan grande, fijaros como se ha movido, se ha movido en la semana rompiendo máximos llegando casi al trillion americano de capitalización bursátil. El RSI entrando en zona de sobrecompra, fijaros la subida que lleva casi prácticamente vertical desde más o menos septiembre de 2022. Y aquí por último la reventada final con las presentaciones de resultados, no porque se batiesen las ventas o los beneficios esperados sino porque se dio un guidance, un pronóstico de ingresos de 11.000 millones de dólares para el trimestre que viene. Por supuesto esto es lo que gustó a los inversores que reflejaron todo eso en el precio inmediatamente. A partir de aquí a Nvidia le toca demostrar que el trimestre que viene va a ganar esos 11.000 millones. Dio un pronóstico de 2% arriba abajo de riesgo de que podría quedarse un 2% por encima de 11.000 millones o un 2% por debajo. Por supuesto como esté más de un 2% por debajo de ese pronóstico al inversor no le va a gustar. Si consigue mantener el pronóstico e incluso superarlo pues al inversor le va a gustar. A partir de aquí ¿qué pasa con Nvidia? Bueno pues que seguramente se tire aquí en un rango amplio lateralizando durante un tiempo esperando por supuesto a que las medias lleguen porque está muy lejos de medias en estos momentos. A nivel técnico pues una rotura de máximos siempre es alcista ¿vale? Ahí no hay pega, una rotura de máximos es una señal alcista. A partir de aquí pues a ver lo que hace Nvidia. Hay mucho odio en plan está cara. Hay un PER efectivamente está cotizando a PER 200 casi. Y a un free cash flow de 200 veces también. 200 veces free cash flow. Por supuesto si miramos forward PER estaría en el entorno de las 40 veces, entre las 40 y las 50 veces. Pero claro está que esto puede ser, sí, desde un punto de vista de riesgo no te interesa meterte en acciones que coticen a 200 veces PER. Eso está claro. Como inversor estás asumiendo un riesgo que es muy alto y que te puede salir bien posiblemente. Pero te puede salir muy mal también. El tema es que esto de decir que simplemente porque está cara mañana va a caer también es una falsa. Porque hay acciones que se han mantenido caras y han seguido subiendo durante meses y meses y meses. Y cada vez han estado más y más y más y más caras. Al final esté cara o esté barata o vaya a subir o vaya a bajar, no tengo ni idea. Pero lo que concluye de todo esto y del movimiento de Nvidia y sobre todo de los semiconductores. Es que todavía queda muchísima liquidez en los mercados. Muchísima liquidez en las líneas que se está notando, que está entrando al mercado. Y esa liquidez va en contra de lo que quiere la Reserva Federal. La Reserva Federal lo que busca es un entorno restrictivo, un entorno donde drene esa liquidez. Y no estamos viendo que realmente los inversores estén en una situación de menor liquidez que lo que estaban hace un año. Estos últimos días estaréis viendo seguramente o veréis cómo sale esta imagen por Twitter. Os empieza a pasar entre diferentes inversores. Donde se anuncia que Nvidia estaría haciendo un offering de 10.000 millones de dólares. Estaría vendiendo acciones ahora que el precio ha subido tanto. Lo estaría haciendo un precio superior. Y es que Nvidia, recordad, compró o recompró acciones a 160, lo cual fue una jugada maestra. Y ahora pues se dice que las podría vender al precio actual, que es de 389. Eso sí, varias cosas. Lo primero, este documento no es el offering como tal. La gente está diciendo, no, Nvidia ha vuelto a vender 10.000 millones, que genios lo han hecho cuando está en máximos. No, no os equivoquéis. Podría hacerlo perfectamente, pero no lo ha hecho. Este documento lo que hace es pedir permiso a la SEC, al regulador, para poder realizar el offering. Pero no confirma que el offering esté hecho. Esto ya lo hizo Nvidia en febrero y podría ser que finalmente hiciesen el offering o podrían no hacerlo. Entonces no confirma absolutamente nada. Podría llegar el offering perfectamente, pero todavía no está confirmado. Si pensabas que tenías un mal día, no olvides que Catherine Butts vendió en enero su posición de Nvidia. Ha salido el otro día dando una charla en Bloomberg, una entrevista, dice que aún así cree que Nvidia, a pesar de la subida de precios, cree que el sector de los chips está cada vez más saturado y que cree que se enfrenta a problemas en los próximos años. De ahí que saliesen, también que veían Nvidia muy sobrevalorada. De ahí que saliese su posición de ARK y bueno, Nvidia desde entonces subiendo muchísimo. Se dejó mucho dinero sobre la mesa, Catherine Butts, al vender la posición de Nvidia, casi un 160% de subida. Pero aún así esto nos va a pasar a todos. O sea, esta es la dura vida de las inversiones. Así que la gente se ríe mucho de esto. Bueno, sí que es verdad que te puedes reír de algunas cosas que ha hecho Catherine Butts o que ha dicho, pero de esto no te puedes reír porque esto nos ha pasado a todos. Vender alguna acción en algún momento porque pensábamos que ya había llegado a un nivel óptimo y que ya la valoración estaba un poco pasada y que todavía siga subiendo. Pues eso nunca se va a controlar, ¿no? Si miramos el ETF del SOX, que sería el ICER Semiconductor, sobre todo el ETF de Firalefia, este fue uno de los ETFs que pusimos de hecho hace unas cuantas semanas de revisión para confirmar que el mercado quería moverse a la alza. Era semiconductores, high yield, bonos de alto riesgo que luego revisaremos y también el sector de los home builders, de los constructores de vivienda. Pues el de semiconductores está demostrando, por fin ha roto esta lateralización, por tanto ha dado confirmaciones. A partir de aquí, oye, un volumen increíble, es una rotura muy limpia, muy, muy limpia esta rotura. A nivel técnico no se puede discutir absolutamente nada. Sí que es verdad que, bueno, ahora topas con resistencia, ¿no? La resistencia de marzo de 2022 y inicios de 2022. A partir de aquí veremos, obviamente ha subido muy rápido, ahora lo ideal sería incluso consolidar o incluso buscar un pullback otra vez a validar esto como ahora un soporte importante y luego ver qué hace, ¿no? Pero la rotura está ahí y de hecho he puesto en amarillo lo que sería el SP500, ¿vale? Fijaros que el SP500 tiene un comportamiento bastante similar a lo que ha hecho el ISER Semiconductors, pero el SP500 todavía no ha roto al alza. Así que falta esa confirmación. Un movimiento del SP500 que pudiese ser similar a lo que ha hecho el ETF de semiconductores, pero todavía hay ciertas cosas en el SP500 que no están del todo bonitas y que vamos a ver de nuevo. También RSI empieza a estar en zonas de sobrecompra. Vamos a hablar del show de la deuda porque es importante. Todo el mundo le estaba prestando atención a esto. Para mí, en general, no tiene ningún tipo de relevancia ya el tema del techo de la deuda. Creo que ni el mercado en ningún momento ha descontado un resultado diferente a lo que se va a dar. Creo que el mercado está descontando que se va a aprobar el techo de deuda y creo que también ya lo ha descontado porque, ojo, cuando llegue la noticia y el Congreso apruebe ese techo de deuda, cuidado con pensar, ah, es alcista. Bueno, será alcista para los que no estaban al día, pero los grandes ya llevan tiempo comprando y posiblemente te vendan a ti el papel pensando que es un movimiento alcista cuando realmente ya esté descontado en los mercados y sea un poco el movimiento que hemos visto estas últimas semanas. Bueno, se han reunido McCarthy y Joe Biden, dicen que ya han llegado a un acuerdo. Y que no es lo que todo el mundo quería, pero que, bueno, que eso es su responsabilidad al gobernar. Lo que está claro es que esto es un show, es el show de decir un día así, esto así, esto no. Yo estoy harto ya de escuchar a McCarthy diciendo un día, no, queremos esto, al día siguiente lo otro, esto no sé tal, a Joe Biden lo mismo. Pero al final es su trabajo, son políticos y están en año electoral, el año que viene. Entonces tienen que hacer el máximo ruido posible para que la gente se piense que están ahí realmente defendiendo al pueblo, cuando en realidad lo único que están defendiendo es su salario y su poder. Esto es la cuenta TGA, ya lo anunciábamos el otro día, ojo con la cuenta TGA, se está vaciando, es la cuenta del tesoro, ¿vale? Por supuesto, mientras no se ha aprobado el techo de deuda y el tesoro no puede emitir deuda, pues va vaciando su caja de ahorro, por así decirlo. Pero ya estaba llegando a niveles mínimos. A partir de ahí, pues obviamente sabes que van a acabar llegando a un acuerdo porque si no el tesoro tiene quien pagar y se queda sin dinero. Pero a partir de aquí, ¿qué es lo que deberíamos ver cuando se apruebe el techo de deuda? Pues que la TGA se vuelve a rellenar, ¿vale? La TGA se vuelve a rellenar y en principio, cuando la TGA se rellena, cuando la TGA se vacía, en principio es liquidez que sale a los mercados. ¿Por qué? Porque eso es una liquidez que tiene el tesoro que no estaba contemplada que se usase, que está en la cuenta de TGA. Por tanto, cuando se vacía la TGA, el tesoro emite dinero y eso sube los niveles de liquidez. Cuando se llena la TGA, como por ejemplo aquí, los niveles de liquidez deberían bajar porque se emite nueva deuda y la liquidez vuelve a incrementar. De hecho, la liquidez, un proxy rápido, serían activos de la Reserva Federal, el balance que de hecho vuelve a bajar otra vez a pesar del rebote que vimos en marzo, menos RRP, Reverse Repo, el dinero que se aparca en esa facilidad de la Reserva Federal que te paga un interés, menos también el TGA, ¿vale? Si el TGA incrementa, pues obviamente restas liquidez, tiene un efecto negativo sobre la liquidez. Por supuesto, veremos si ese efecto negativo es suficiente como para que las bolsas tengan menor liquidez que lo que han tenido en las últimas semanas. Lo que está claro es que este movimiento de la TGA también ha dado bastante liquidez a los mercados. Dentro de ese acuerdo del techo de deuda, bueno, pues se planea elevar el techo de la deuda en aproximadamente 4 billones durante dos años y es consistente con la estructura de los acuerdos alcanzados en 2015, 2018 y 2019. Han acordado que no se va, han incluido una reducción del gasto discrecional no relacionado con los niveles de defensa, y se limitará el gasto federal a un 1% de crecimiento anual durante 6 años. Bueno, son muchos términos, no importa tanto, lo que importa es que a los republicanos no les ha gustado mucho. Hay varios republicanos diciendo que no puede ser este acuerdo, que no es el que estaban esperando y que realmente no lo van a querer aprobar en el Congreso. Por supuesto, era 1,5 billones lo que querían aprobar, al final han sido 4 billones y dicen que van a negarse en el Congreso la semana que viene. Ahora a McCarthy le toca vender esto en el Congreso. Por supuesto, los demócratas estarán encantados porque así Biden no es el primer presidente en impagar su gobierno, no es el primer gobierno en impagar la deuda, pero los republicanos van a tener que aceptar esto. Por supuesto, si empiezan a haber problemas en el Congreso, recordemos que todavía deben aprobarlo. Siguen los problemas de amplitud. Vamos a mirar amplitud. Podríamos decir que tenemos un mercado alcista por un lado y un mercado bajista por otro lado. De hecho, si miramos nano, small, micro caps y mid caps, tenemos un mercado bajista. Si miramos las mega caps y las large caps, tenemos un mercado alcista. Hay dos tipos de mercados ahora mismo. Los índices no están reflejando tanto la realidad por el peso de cómo se componen, pero algunos índices difieren de otros. De hecho, estamos viendo cómo las mega en los últimos tres meses, en la última semana y en el último año están dominando. Las grandes compañías, las mega, mega caps. Mientras que si miras el anual, ves que incluso las smalls que han bajado, las micron y se han movido y las nano han bajado también, casi un 3%. Y es que en los últimos tres meses y en la última semana siguen bajando. No es que esté mejorando en la última semana. Es que sigue peor. Entonces, uno dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, una de las razones, aquí hay un informe de Goldman, una de las razones también es por el efectivo que todavía hay. Una muestra, y esto se ve muy rápido, una muestra es lo que hemos dicho antes con los semiconductores, ¿no? Con NVIDIA también, con el tema de la inteligencia artificial, los chips y demás. Estamos viendo que hay mucha liquidez todavía en las líneas. Y sobre todo que a la mínima, para mover esa capitalización bursátil, tiene que haber mucho dinero que está entrando. Y es que, es verdad, los fondos, los grandes mutual funds en Estados Unidos, tenían sus posiciones de caja muy altas. Y ahora, pues poco a poco las están reduciendo, por supuesto, las están metiendo, su porcentaje de cash sobre total de activos, lo están metiendo poco a poco en las megacabs, a medida que también baja la volatilidad. Recordad que estos fondos suelen operar con modelos de volatilidad, volatilidad-riesgo, ¿vale? Donde dicen, oye, cuando la volatilidad incrementa, tenemos que ponderar más sobre bonos que sobre acciones. Pero cuando la volatilidad se reduce, que es lo que está pasando ahora, pues podemos introducir más en acciones. Y sobre todo lo hacen, a lo mejor, en fondos pasivos o indexados. Y todo eso, pues los pesos que mayor tienen esos fondos son esas acciones, las megacabs. Y vemos como poco a poco la caja va reduciendo y van metiendo ese dinero ahí. Mientras tanto, el inversor individual, por mucho que haya mejora del optimismo, sigue bastante pesimista. Sigue bastante pesimista. Fijaros el nivel de pesimismo con las medias. Tengo miedo. Tengo miedo. Normalmente en pesimismo tienes, en bajista tienes un 31% de media y de alcista un 37,5%. Estamos lejos la última semana, 24 de mayo fue el último dato actualizado. Estamos lejos todavía de esos números. Estamos lejos de esos números. Individual sigue un poco bajista porque sigue con miedo, ¿no? Sigue pensando, bueno, pues esto puede ser un rebote normal, puede ser un rebote tal. Y efectivamente, pero hasta que el momento en el que los mercados posiblemente ya terminen de subir, será el momento en el que los alcistas, los individuales, ya se han vuelto alcistas. Y cuando metan todo su dinero, posiblemente los grandes empiecen a empapelar. O sea, cuando estos empiecen a comprar y se vuelvan positivos, será porque los grandes les están vendiendo sus acciones. Y entonces los grandes se habrán quitado esas acciones, los pequeños se habrán entrado justo ahí y ahí es cuando realmente el mercado terminará de subir y empezaremos a ver correcciones. Posiblemente eso es lo que pueda llegar a pasar y posiblemente eso es lo que esté pasando también. Nos llegan informes siempre bajistas, de que todo el mundo, de que todo va a caer. Poco a poco, eso sí, empezamos a ver más optimismo. Poco a poco ya se empieza a negar la recesión, se empieza a hablar del soft landing, la propia Fed lo recalca cada vez más. Ojo, poco a poco vamos viendo ese optimismo. Cuando todo el mundo esté optimista, a partir de ahí será un momento de preocuparse. Recordar, sigo pensando que estamos en una tendencia estructuralmente bajista. Eso no quita que el índice pueda irse si le da la gana máximo. Estructuralmente, creo que las cosas han cambiado con respecto a los últimos 5 años. Estamos en un régimen completamente diferente y a partir de aquí habrá que ir con más cuidado. Lo que pasa es que todavía queda mucha liquidez en las líneas. Queda mucha liquidez porque recordar, durante los últimos años ha habido muchos excesos. Y esa liquidez sigue acumulada. Por eso la gente sigue consumiendo, por eso la gente aunque gane menos y aunque gaste mucho más con la inflación, sigue permitiéndose ir a Disney o sigue permitiéndose comprarse un coche o sigue permitiéndose ir de compras porque tiene mucho dinero acumulado durante los últimos años. Y eso tarda en restringirse, tarda en evaporarse. Por supuesto, si la Fed sigue restringiendo el mercado y sigue con el QTE y sigue con unos tipos altos, el proceso al que vamos es un proceso restrictivo, de política monetaria restrictivo y pues independientemente de lo que pase en el mercado a corto plazo, a largo plazo eso estructuralmente debería ser peor que lo que hemos visto en los últimos años, por supuesto, porque no solo no tienes lo que tenías los últimos años, tienes algo mucho peor. Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, más 44% que llevan acumulado. SP500 lleva un 10%. Si miras el resto de las 493 compañías, llevarían un 1% de subida. Por supuesto, esto está haciendo que el spread entre el Equal Weight, el retorno entre el SP500 Equal Weight y el Cap Weighted, Equal Weight es que le da el mismo peso a todas las acciones, ¿vale? Mismo peso para todas las acciones, el Cap Weighted le da mayor peso a las más grandes. Bueno, pues estamos viendo que el diferencial de spread es incluso mayor de lo que se vio en el 99 y en el 2007. Es el mayor, de hecho, desde el 90. Así que está pasando algo que, por supuesto, no se puede ignorar. Esto pasó también en 2021, donde las grandes aguantaban y las pequeñas no querían bajar. Las grandes aguantaban y las pequeñas bajaban, ¿no? Si miramos el porcentaje de acciones, sigo sin ver confirmaciones de un porcentaje de acciones que quiera subir, ¿vale? Me gustaría ver una confirmación. Si queremos que los índices sigan empujando, me gustaría ver una confirmación de que realmente, pues yo qué sé, el SP500 empieza a romper estas zonas y empezamos a ver el 50, 55, 60% de las acciones por encima de la media de 200. En el NISE igual, en el NASDAQ igual, sobre todo en el NASDAQ. Si las tecnológicas se están empujando, ¿por qué del NASDAQ solo hay un 32% de compañías por encima de la media de 200? Me gustaría ver un nivel de 40, 45 y que esto empiece a coger tendencia alcista. Eso sería una confirmación muy buena para los mercados. Mientras tanto, dólar, comentábamos rebote importante del dólar. Fijaros este apoyo en los 100 puntos, cómo rebota. Ahora en los 104 puntos, por supuesto, aquí nivel de resistencia en torno de los 105 puntos aproximadamente. También se le viene la media, así que aquí debería forzar un poco de resistencia. El dólar que estaba descontando, pues posiblemente que todavía queden un poquito a la Reserva Federal, que todavía le queden subidas de tipos o que todavía la inflación se mantenga persistentemente alta. Dato de PCE, de inflación, ¿vale? La favorita de la Reserva Federal. A veces algunos se preguntan, ¿qué diferencia tiene con el CPI? ¿Por qué PCE? ¿Por qué CPI? Bueno, simplemente es los pesos, ¿vale? Por ejemplo, CPI tiene mucho peso en vivienda. Si la vivienda desacelera, pues el CPI va a desacelerar. El PCE no tiene tanto peso en vivienda, tiene sobre todo peso en servicios médicos y otros servicios más relacionados con lo más básico. Bueno, si miramos el PCE general de abril y el PCE subyacente, vemos repuntes, ¿vale? Repuntes que no se esperaban, de hecho, y que aceleran con respecto al mes pasado. Por supuesto, puede ser simplemente un movimiento dentro de una tendencia. Lo que está claro es que el ciclo, el primer ciclo de inflación, ya llegó a su techo. Ya estamos viendo la caída de ese ciclo de inflación. Pero, cuidado, porque aquí lo que podría diferir es en cuanto a la bajada hasta el 2% de objetivo. La primera bajada es la más fácil. Del 7 al 5 es lo más fácil. Lo más difícil es luego del 4 al 2 o del 5 al 2. Ahí es donde está la parte complicada para la Reserva Federal, que en sus últimas actas, de hecho, de la reunión de mayo, se descubrió que habían puesto que la inflación todavía está inaceptablemente alta. Así que veremos por qué, de hecho, algo que llevan los mercados... A mí me hace arte porque dicen, no, los mercados siempre descuentan todo y lo descuentan bien. ¿Cuánto tiempo lleva el mercado descontando un pivot de la FED y cuánto tiempo se ha equivocado? Porque lleva descontando un pivot de la FED desde hace, por lo menos, 6 meses. Y desde entonces no ha llegado el pivot de la FED y la FED sigue subiendo tipos. Bueno, pues se esperaba que llegase la pausa. Yo mismo esta vez sí que esperaba pausa por parte de la Reserva Federal en el 5-5-25. Creía que ya vamos a tener pausa, pero ahora ya hay dudas sobre si podría haber incluso una subida de 25 puntos básicos. De hecho, fijaros que ahora la probabilidad está en la subida de 25 puntos básicos. Con 64,2% cree que veremos una subida de 25 puntos en la siguiente reunión. Todavía una subida más que se acumula dentro de esta subida de tipos. Si miramos el dólar, decíamos antes, rebote del dólar. Curioso porque aquí tenemos invertido el SP500, ¿vale? El SP500 está invertido. Si baja es que sube en el gráfico, ¿vale? Por lo tanto, esta bajada es la subida que está acumulando desde octubre. En verde tenemos el dólar y el dólar está normal. Aquí vemos el rebote del dólar en las últimas semanas y normalmente lo que debería haber pasado es que el SP500, igual el movimiento, invertido. Por lo tanto, el SP500 baje. Pero no lo estamos viendo. Estamos empezando a ver una divergencia entre el dólar, que va para arriba, y el SP500, que va para arriba también. Aquí está invertido, ¿vale? En el gráfico. Están correlacionando, correlacionando de forma positiva. Eso es muy bueno para los que tenemos acciones en Estados Unidos, por supuesto, porque nos sube el dólar y nos suben las acciones. Pero, en términos de correlación, recordar que todo 2022 el dólar y el SP500 han estado prácticamente correlacionados en menos 0,7. Eso significaba que prácticamente cuando el dólar subía, el SP500 bajaba y viceversa. Entonces, aquí o ha cambiado la correlación, y tenemos una confirmación de que la correlación ha cambiado, o bien el dólar está mintiendo o el SP500 está mintiendo. Alguno de los dos tiene que tirar hacia el lado contrario para igualar esta correlación. Así que será interesante prestarle atención en las próximas semanas también lo que está pasando con los rendimientos del Tesoro. Normalmente, si los rendimientos de los intereses de los bonos subían, por ejemplo, el 10 años ha pasado del 3,3 hasta el 3,8 aproximadamente. Las tecnológicas forzaban caídas porque sus valoraciones se contraen. Con un incremento de tipos, la valoración contrae. Entonces, ahí tienes un movimiento que refleja en las acciones a la baja. Mientras que ahora estamos teniendo intereses subiendo a la alza y acciones subiendo a la alza. Así que también una divergencia curiosa que se está empezando a hacer. El vídeo de hoy está patrocinado por Vision Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas. Seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita visiontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Vamos a ver a partir de aquí las confirmaciones a vigilar en un escenario de RISCON. Si el mercado quiere seguir subiendo, ¿qué deberíamos vigilar? Bueno, lo primero el QQQ, que ha sido el que ha liderado, el que está muy fuerte ahora mismo, el Nasdaq 100, sobre todo, no tanto el Composite. Está por encima de FIBO 50, lo cual es una señal bastante alcista. Ha apoyado, de hecho, en el FIBO 50 y lo ha mantenido, lo ha confirmado. Señal bastante alcista para el QQQ, mientras que para otros índices no tenemos eso. Y ahora en el FIBO 61.8. Este FIBO debería dar un poco de resistencia, ¿vale? Por mucho que intentase cerrar por encima, o que cerrase por encima el cierre de la semana, debería generar un poco de resistencia estos próximos días. Y de hecho, porque también está un poco sobrecomprado, ¿no? Empezamos a ver el RSI también en máximos. A partir de aquí, pues, o el QQQ espera medias o empieza a consolidar en algún punto. El SP500, que va muy atrás con respecto al Nasdaq. Vemos que todavía le cuesta romper esa resistencia, casi está en niveles a los que llegaba en marzo de este año. Poco a poco parece que la está rompiendo y dentro de este canal alcista que está creando, incluso el próximo objetivo, si lo rompe, podría ser este. Podría ser el máximo, retestear el máximo anterior del rally que hubo en verano de 2022. Por supuesto, todavía queda un gap por cerrar en los 4.000 aproximadamente. No lo tengo aquí marcado, pero quedaba un gap por cerrar en los 4.000 aprox. Y también la parte baja del canal sería esta media, justo de 200 en los 3.975. Sin embargo, pues, tiene antes la media de 50 y la media de 20 para parar. Este es el canal que está formando ahora, así que tenemos zona alta y zona baja. Por supuesto, si no logra romper bien estos 4.200, no logra mantenerlos, pues, posiblemente, veamos una corrección. Si no, iremos a buscar este máximo para ver si lo consigue romper en los 4.309 aproximadamente, el FIBO 61.8. De nuevo, también cerró por encima del FIBO 50, pero ya había cerrado hace tres días por encima del FIBO 50 y no lo aguantó. Así que, importante también que el FIBO 50 se aguante. Sé que muchos habréis visto estadísticas de cuando el FIBO 50 se aguanta, siempre hay un retorno positivo en los próximos 12 meses. Efectivamente, cuando el FIBO 50 se aguanta, empieza una nueva tendencia alcista. Pero todavía el FIBO 500 no lo está aguantando, el FIBO 50. Simplemente a cerrar el viernes por encima, pero mirad, aquí también cerró el otro día por encima y volvió a corregir. Así que, importante que lo aguante estos días. Mientras tanto, el IWM, Russell 2000, que se compone de las 2.000 pequeñas y medianas empresas, sigue consolidando nuestra zona baja. Es que no quiere romper, de hecho, rechazo bastante feo. Hice una tentativa de rotura, no la consiguió. Rechazo feo, se mantiene por debajo de medias. Todavía no hay confirmación del Russell. Estaría bien verla. Si empezamos a ver una confirmación del Russell del IWM por aquí, tendremos más confirmaciones para que el SP500 pueda seguir rompiendo y el rally alcista pueda continuar. Aquí tenemos el RSP Equal Weight, que le asigna todo el mismo peso a todas las acciones del SP500. Y vemos una historia muy distinta a la del SP y a la del NASDAQ. Vemos una tendencia que más o menos va un poco a la baja. Vemos también que no termina de romper esta tendencia tampoco, y de hecho por debajo de medias. Así que cuando rompa de nuevo el RSP y empiece a confirmar, empezaremos a tener también más confirmaciones de amplitud, sobre todo. Mientras que se mantenga débil, esto va a seguir empeorando la amplitud y van a ser signos a tener en cuenta y a tener mucha, mucha precaución. High Yield, bonos de alto riesgo, también son necesarios para entrar en un entorno de riscón. Sí que es verdad que ha habido subida de intereses, aquí tiene lógica, pero que no lo estén reventando. Pero estaría bien ver una confirmación de High Yield al alza también, de que hay interés por exponerse al riesgo. También del Bitcoin, pero el Bitcoin por supuesto está tocado por el dólar. Por eso decíamos que alguien está mintiendo. O el dólar en los mercados, el Bitcoin obviamente está ahora mismo en soporte porque el dólar está fuerte. No termina de romper al alza. Si vemos también un Bitcoin rompiendo, sería una confirmación de riscón de nuevo, de apetito por el riesgo. High Yield por ahora, bonos de alto riesgo por ahora no la dan. Tendrían que romper por aquí al alza para tener esas confirmaciones.